En Sonson actualmente se lleva a cabo proyecto del Ministerio de Cultura dirigido a la Escuela de Música Municipal. Este busca fortalecer la banda sinfónica infantil. Este proyecto lleva varios años ejecutándose en el país. En la actualidad, solo los departamentos de Antioquia y Quindío vienen siendo favorecidos con él. En Antioquia son nueve municipios. La elección de Sonson tiene que ver con su proceso musical histórico y el proceso que se está haciendo aquí particularmente es el acompañamiento a una prebanda en la que se hace un acompañamiento al descubrimiento de nuevas sonoridades para los chicos que hacen parte de ese grupo. Ellos tienen la posibilidad de recibir un material pedagógico, el docente implementarlo y a partir de ahí hacer búsquedas musicales que incrementen la calidad del proceso musical del municipio. Se debe lograr que ellos hagan una apertura a otros repertorios, otras búsquedas musicales. En ocasiones nos hacen pensar que el objetivo final de un proceso musical es la presentación musical, el concierto. Eso es válido. Pero como estamos hablando es de formación de músicos. Acá lo interesante es cómo se mejora el proceso pedagógico, cómo se mejora la estructura de trabajo, cómo hacer un ensayo y cómo mejorar ese ensayo para que el conocimiento y el aprendizaje del estudiante sean más eficientes. Entonces, mostrarle al país qué pasa en Sonzón, quiénes son los chicos que están participando, cuál es su espacio donde trabajan, cuáles son sus características del desarrollo musical, va a ser muy nutriente, tanto para lo local como para otras regiones donde pueden tener características similares y de pronto no han ejecutado procesos. Para los docentes de la Escuela de Música de Sonzón, es importante que desde el Ministerio apoyen la Escuela de Música y que desde el orden nacional se fortalezcan los diferentes procesos. Estamos tratando de que esas raíces o esas semillas que tenemos en nuestra escuela vayan creciendo y se vayan nutriendo. Y a través de este proyecto y con la presencia del Ministerio vemos que los niños se ven muchísimo más interesados, vemos muchísimo más activos a los papás. Es darle un agradecimiento muy especial al Ministerio de Cultura por tenernos en cuenta. Y pues nada, con esto replanteamos que estamos trabajando por la música en Sonzón y que queremos avanzar de una manera significativa tanto en lo músico como en lo humano principalmente. Creo que es una oportunidad muy grande y es un beneficio gigante para la escuela, no solamente para la agrupación que está siendo impactada, sino para todos los músicos que hacemos parte de esta escuela y no solamente de la escuela, sino del municipio de Sonzón. En los próximos días finaliza esta etapa del proyecto del Ministerio en el municipio con la banda sinfónica infantil.